La Segunda Asamblea Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, FEM, realizada a inicios de mes, constituye razón suficiente para corroborar la importancia del momento histórico que vive la organización y la necesidad de adecuar procesos a los nuevos tiempos. Bajo esas premisas y en acto provincial, la FEM en Cienfuegos acogió a nuevos integrantes en la Escuela Pedagógica Octavio García Hernández. Bueno, hoy en la mañana realizamos el acto provincial de ingreso a la organización que son los estudiantes de primer año y décimo grado, en el caso de pre, que firman el compromiso que oficialmente los hacen miembros de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Es importante porque es un proceso donde los estudiantes pasan a ser voluntariamente miembros de la FEM, incluso aquel estudiante extranjero que desea hacerlo. Escogimos este centro porque creo que es de aquí donde salen la mayoría de los profesores, que son los que hoy en día nos forman a nosotros como estudiantes, y también porque es un centro provincial donde acoge la mayoría de los municipios, y por eso decidimos hacerlo en este centro. Los muchachos y muchachas de la FEM en esta provincia ratificaron la importancia de crecer y evolucionar junto a los de nuevo ingreso, con el entusiasmo y la alegría que los caracteriza, resaltando además la necesidad de movilizar a los de su generación. Liz López García, Notisur.